Bueno, pues este vídeo es para enseñaros este banjo Hora y media pasando el mástil ¿Por qué? Pues porque es un banjo de estos que llaman long neck Cuello largo, este es el tipo de banjo que utilizaba Pete Seeger Y este banjo era de nuestro compañero de Naxil, Manolo Garrido Que falleció este verano, a principios de agosto, bueno, más bien a finales de julio Y ayer estuvimos haciendo un homenaje en el Ateneo de Mairena de la Jarafe Estuvimos haciendo una celebración de su vida Y subimos varios grupos, vamos, varios grupos del Ateneo Que suelen estar por allí Y finalizamos pues con un concierto de Ramón Ramón es el banjista de Naxil Servidor de ustedes, que es el bajista de Naxil Y pusimos este banjo en el escenario como representación de Manolo Manolo era muy amante de Pete Seeger Un fan acérrimo desde siempre Se, digamos, mantenía correspondencia con él Y Manolo empezó una tradición Allá por el 2007, creo que fue la primera vez De celebrar el cumpleaños de Pete Seeger Más o menos a principios de mayo Creo que el cumpleaños de Pete Seeger en torno al 6 de mayo O al 5 de mayo, una cosa así Y hacíamos pues en torno a esa fecha A veces un poquito antes o a veces un poquito más tarde Un encuentro en el Alamillo Y allí tocaba Naxil y tocaba pues todo el que decía que quería tocar, básicamente Y esto lo hemos estado haciendo pues desde, como comento, desde el año 2007 Aquí tenéis alguna foto Desde el año 2007 pues hasta el año pasado El año pasado fue la última vez Y el año que viene pues no sabemos lo que haremos Si haremos el encuentro no lo haremos Y bueno, volviendo al banjo Pues es un banjo long neck Lo que tiene de especial es pues lo que comentamos Todo lo demás es normal Pero el mástil es bastante más largo Esto está hecho para afinarlo en un tono más grave Sobre todo para esto Básicamente para apoyar Es más para cantar que para tocar Aunque se puede tocar en plan virtuoso si quieres Pero realmente está más pensado para acompañar el Acompañar la voz Está afinado en Si Un baño normal empieza la cuerda grave en Re Y en este caso empieza la cuerda grave en Si Si no recuerdo mal Si, Mi, La, Si Y esta sería Mi otra vez Este sonido que suena Es por el capo de quinta cuerda Manolo generalmente tenía el banjo Aunque estaba afinado así Le ponía un capo Y entonces lo tocaba en afinación normal O sea, perdón, no en afinación normal Con el capo es como si estuviera Entonces para eso utilizaba el capo de la quinta ¿Vale? Esto Así creo que está en Re ¿Vale? Si no Creo que sí que así está en Re ¿Vale? Pero vamos, yo lo quiero tocar en En su afinación normal Es decir, en Si Y ya veré cómo hago para quitarme este ruido Que es de que roza esto Y nada, tiene un sonido muy particular Es un buen banjo Es, creo que es un Vega O por lo menos esa es la apariencia que tiene Tiene un tone ring Que se puede ver aquí Si os fijáis la parte metálica Aquí, justamente aquí está el tone ring Tiene un peso considerable Las coordination rods Es de madera En vez de llevar las típicas barras de hierro Una de madera Es un banjo antiguo Perdón Y... Y nada, pues Lo tengo yo ahora Y cada vez que lo toque Pues me voy a acordar de Manolo Garrido Y nada, pues ¿Vale? Bueno Esto le tengo que... Cosas que le voy a hacer Pues Quitarme Intentar quitarle esto A ver cómo lo consigo Este sonido Y... Ponerle cuerdas un poquito más gordas Porque estas creo que son de 0-10 Probablemente Y creo que le pegan cuerdas más gordas Tengo ahí vistas ya Un par de juegos de 0-11 Y le pondré 0... Porque no la hay más gorda Pero yo le pondría 0-11 Aquí en la primera 0-11 13 15 24 Y esta 11 también Creo que hay un juego de cuerdas Que se llaman Sony Osborne Y viene en ese calibre ¿Vale? Suena también muy bien En estilo Klohammer Que lo voy a probar ahora mismo Una cosa que tiene de particular Es que si os fijáis Lo normal es que tuviera el punto aquí El siguiente punto aquí ¿Vale? Y lo tiene aquí Y esto me confunde Porque la... Solo el formato... Solo está aquí En su sitio normal Pero solo el formato re Yo lo esperaría aquí Donde está el punto Y me he equivocado ya más de una vez Tocando Pero bueno Y ya está Aquí queda el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!